Llama, llama, que me voy Llama, llama, que me voy Necesito ver tu voz Tocame este dolor que siento en mi corazón Llama, llama, que me voy Necesito ver tu voz Pa' calmar este dolor que siento en mi corazón Y es que el orgullo nos va a matar Si tú quieres conmigo, ma' Pa' todos nos quedamos y complacemos Dejamos el orgullo, hasta mí no me viene Si tú quieres también Volver atrás y repetir el momento Que compartimos sin aquel hotel Pa' todos nos quedamos y complacemos Dejamos el orgullo, hasta mí no me viene Si tú quieres también Volver atrás y repetir el momento Que compartimos sin aquel hotel Tengo que mirar todas las ganas que tengo Sé que también tienes ganas de hacerlo Yo contigo tengo el mundo entero Hasta la luna te llevo al cielo Tú eres mi sicario, yo tu sicario Los dos hacemos algo extraordinario Sé que lo que hablan no es un visionario A la gana que tengo Sé que también tienes ganas de hacerlo Yo contigo tengo el mundo entero Hasta la luna te llevo al cielo Llamas, 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 llamas Necesito oír tu voz Pa' calmar este dolor que siento en mi corazón Llama, llama que me oí Necesito oír tu voz Pa' calmar este dolor que siento en mi corazón Tengo que mirar todas las ganas que tengo Sé que también tienes ganas de hacerlo Yo contigo tengo el mundo entero Hasta la luna te llevo al cielo Tú eres mi sicario, yo tu sicario Los dos hacemos algo extraordinario Sé que los que hablan no son visionarios NARIO, 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 N